Hola a todos, ya tenemos listo nuestro magazine, nuestro atiende de este miércoles 22 de enero. Hoy os hemos preparado un programa muy especial, vean. Arrancamos uno de nuestros programas más especiales. Un espacio donde la magia va a ser sin duda la protagonista. Hasta aquí, hasta el municipio de Cox, nos hemos venido para acercarles todos los detalles de su festival MagiCox. ¿Quién cree que la magia existe? Tres intensos días en los que la localidad vivirá entre chisteras, varitas, pañuelos y cartas, llevando la ilusión a pequeños y mayores. Moviendo la cabeza, moviendo el brazo, hay pasión, aquí somos, qué estilo, qué canción. ¡Oye, el pego y el nueve! ¿Me están mirando? ¡Dale, no! Ya lo saben, este miércoles a partir de las nueve en su canal de Telts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!